¿Cómo se habla? Maravich Sigue la protesta de los petroleros ocupados Estamos viendo que han instalado un baño químico y además se ha montado una olla popular ya en el día de hoy petroleros ocupados y están encadenados en frente del gremio esperando una respuesta Vamos a ver si dialogamos con alguno de ellos ¿Van a continuar con la protesta? Sí ¿Qué novedades tienen hasta hoy? No tenemos ninguna respuesta y nadie se acercó a dialogar con nosotros así que dispuesto a seguir hasta que tengamos solución ¿Habló la gente del gremio? ¿Dijo algo del sindicato? No, en ningún momento, hoy en todo el día nadie se arribó y bueno, acá estaremos en estas condiciones encadenadas tomamos la decisión Nos encontramos con el secretario gremial, Alfredo Britos Bueno, Britos, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo está la situación de los petroleros desocupados? como se han dado en llamar que estaban pidiendo alguna respuesta, ¿no? y bueno, ¿qué tiene usted para decir respecto a esta protesta esta manifestación que está enfrente del sindicato? Sí, obviamente, todos tienen derecho a protestar, ¿no? sabemos la situación que está pasando nosotros acá en el departamento de San Martín yo recién estoy viniendo también de Palmas Largo verificando también el tema de la empresa San Antonio y ayer también anduve por UT Guardián también verificando el personal y obviamente se lo trasé al secretario general todo el informe que es Alberto Romero que está en Buenos Aires para que posiblemente mañana tengamos una teleconferencia con las autoridades de San Antonio y veamos en conjunto cómo podemos solucionar este conflicto por lo menos para algunos trabajadores ¿De cuántos trabajadores estamos hablando? o sea, aquí hay aproximadamente 30 pero se habla que son 200 los involucrados Sí, acá tenemos 28 trabajadores que obviamente son algunos, son trabajadores que estuvieron en la actividad pero fredondeando todo esto nosotros ya lo presentamos a la provincia lo presentamos a la nación y están fredondeando alrededor de 200 a 300 trabajadores que están desocupados, ¿no? porque tengamos en cuenta que hace más de un año que no tenemos la actividad de perforación y prácticamente son 3 equipos de perforación que no están trabajando y por ende la gente es la que está desocupada ¿Esta gente ha quedado desocupada? ¿Estos 200 que estamos hablando aproximadamente han sido despedidas en los últimos tiempos? ¿Hace cuánto que están sin trabajo? Sí, la mayoría están hace un año desde febrero del 2011 y hay trabajadores que son algunos que están ya prácticamente cumpliendo el año y medio que se fue a HP y bueno, hasta el momento no tenemos ningún equipo tampoco de perforación previo a que veamos si las operadoras también invierten en la zona, ¿no? tengamos en cuenta que tres proyectos en el año pasado se suspendieron para este año y bueno, nosotros el 5 de diciembre hicimos una asamblea donde presentamos todo el Ministerio de Trabajo de la Nación donde hoy tuvimos una audiencia en Buenos Aires y el viernes han quedado comprometidos tanto autoridades de la provincia como autoridades de planificación para que estén en la audiencia viernes 6 a las 11 de la mañana Bueno, ¿a qué se debe este parate en la parte petrolera acá en la zona? ¿Ustedes han analizado esta situación? ¿La han planteado? ¿A qué se debe? Y nosotros ya prácticamente, quien le habla, también hizo un informe en todo lo que es las cuencas del departamento San Martín sabemos que la inversión acá es muy grande y muy riesgosa pero también tengamos en cuenta que los topes de valores del precio del crudo y del gas que pone la Nación ¿cómo le podría decir? impiden que las operadoras inviertan, ¿no? porque también tengamos en cuenta que... Ahuyente a la inversión, digamos, la política nacional Exactamente, la política nacional es lo que estamos trabajando todos los trabajadores desocupados, todo este gremio y también poniendo un poquito de arena a la operadora, ¿no? porque no puede ser que estemos contendo el gas a Bolivia entre 7 y 12 dólares al millón de BTU y acá en Argentina se lo esté pagando a 0.65 centavos el millón de BTU ¿En cuánto más puede afectar esta política que ustedes plantean? Esto va a ser... Nosotros estamos esperando hasta el día 9 que termine la conciliación y lamentablemente si hasta el día 9 de enero no tenemos respuesta del gobierno de la provincia y de la Nación va a un paro total de todo el departamento Bueno, sí, que los muchachos que están acá encadenándose bueno, que están haciendo una protesta ¿un poco se están anticipando esto? ¿Ustedes ven una posibilidad de hacer un paro, una protesta más grande? Sí, obviamente como lo dije de entrada todos tenemos derecho a reclamar nuestro puesto de trabajo en conjunto tenemos que ver y analizar la situación y bueno, veremos el 9 de enero si tenemos alguna respuesta si no, prácticamente todo el departamento trabajador de activos y no activos haremos la movilización y pararemos todo lo que es el suministro de gas y petróleo a Buenos Aires Ahora, Brito acá los desocupados nos dicen que hay trabajo nada más que ustedes inclusive el cartel que está allí al frente dice que el gremio no brinda solución ¿qué tiene para decir ustedes respecto a esto? que si hay trabajo que hay posibilidad de trabajo pero que ustedes son los que no se mueven como sindicato para hacer ingresar a los desocupados Sí, hay trabajadores que por ahí pueden hablar obviamente por la situación quien le habla le ha puesto cuatro puestos de trabajo a los 28 de que están acá hay dos compañeros que están revisados obviamente todavía falta que los llamen para hacer la suplencia de vacaciones hay dos compañeros que están próximos a recibir la revisación médica en una empresa de servicio que es de herramienta pero bueno, está bien todos tienen derechos si dicen que no nos movemos no nos moveremos pero bueno, quien le habla ha hablado con ellos y bueno, si ellos no quieren hablar conmigo no hay problema ¿se ha cortado el diálogo con usted? porque dicen que ha prometido muchas cosas que no ha cumplido no, no, yo no he prometido primero y principal quiero que vean y estuve viendo los reportajes que hicieron hoy día y bueno, si ellos quieren hablar con Alberto Romero hablarán con Alberto Romero cuando venga y si es que viene claro ah, si es que viene no es seguro que venga Romero tiene una audiencia el día viernes a las 11 está el gobierno de la provincia el gobierno de planificación y bueno, veremos a ver si pueden solucionar el tema este de que ya salgan todos los equipos trabajando otra de las denuncias Brito lo acusan tanto al al secretario general Romero como a usted de que han ingresado muchos familiares ¿qué tienen para decir estos familiares? amigos? yo puedo hablar por mí si ellos tienen algún familiar que conozcan que estén trabajando que vengan y me lo digan no, un familiar de ustedes de los representantes del sindicato por eso yo hablo de mi persona si tienen pruebas que no va directamente que no va y me digan quienes son los familiares que están en la empresa y bueno, se verá la otra cuestión pasa por decir que ustedes no defienden como gremio a la gente acá local no de la zona del departamento de San Martín básicamente Tartagal de Moscone porque están ingresando a trabajar en lugares que sí hay trabajo hay puestos de trabajo para cubrir gente de Mendoza por ejemplo de Neuquén o de otras provincias eso se está viendo se está verificando porque en lo que es Ute Guardián hay 15 trabajadores más 6 son 21 trabajadores que han ingresado de la zona no solamente de Moscone sino de Tartagal a Guaray y bueno y lo otro se estará verificando y en el momento se estará planteando a la empresa pero hay gente de otras provincias Rito ¿cómo está? únicamente como lo dicen los compañeros son mendocinos que por ahí cumplen una función jerárquica y después los que están en Boca de Pozo se van reemplazando a medida que lo vamos podiendo hacer o sea se hace un reemplazo viene gente de otro lado y se va haciendo un reemplazo exactamente eso es lo que hemos quedado con la empresa ¿de cuánta gente estamos hablando en este tipo de reemplazo o puesto laboral? dentro del convenio colectivo actualmente tenemos cinco o seis personas no tenemos nada después lo tendrá que ver jerárquico porque realmente tienen jefe de equipo encargado de turno todo eso lo maneja jerárquico no lo manejamos nosotros claro bueno y cómo ve esta protesta usted porque nos dicen aquí los manifestantes que van a llegar hasta las últimas consecuencias ¿no? cuál sería la solución posible que ve usted digamos como representante gremial si la solución sería que salgan por lo menos ya los dos equipos que estaban previstos que eran el de Panamérica y el de Petrol nosotros liberando esos dos equipos la operadora liberando esos dos equipos pueden prácticamente no solamente ellos todos los trabajadores que están desocupados ocupar un... ¿están en condiciones de liberar eso? eso le digo está todo el precio el precio y valor del producto eso es la audiencia y lo maneja la nación y lo manejan a nivel de Buenos Aires claro es decir que está todo trabado por esta política nacional por estas... prácticamente más por la política nacional por el compromiso que tenga la provincia ya que todos los yacimientos son de la provincia y el compromiso que asuma el Ministerio de Planificación y viendo a ver si pueden por lo menos cambiar el tema de la política y precio del producto una vez que se pueda hacer estos cambios o estos reemplazos nos dicen aquí los manifestantes que no solamente tendrían que entrar estos 30 estas personas que estamos hablando sino las otras personas que han quedado desocupadas hace algún tiempo atrás obviamente un equipo de perforación entre 60 y 70 personas nombrando a toda la empresa de servicios especiales así que me imagino yo que poniéndolo de equipo por lo menos vamos a liberar entre 150 o 200 por ahora y con la parte política Brito usted sabemos que ha participado en la política también que se puede hacer que diálogo se puede tener con alguna dirigencia política porque si es una cuestión política como usted plantea que hay cuestiones que ponen traba la política nacional que se puede plantear planteó se planteó todo se le mandó carta al gobernador yo le entregué la carta personalmente al diputado Cocina se estuvo hablando con el vicegobernador y lamentablemente nadie conoce el tema del petróleo porque pongámonos la verdad nadie lo conoce no sabe ni de qué color es el petróleo así que yo he participado y se lo he dicho a muchos de los compañeros el 2011 fue un año bastante feo para todos los laburantes donde yo tenía por lo menos la oportunidad de representarlo y pelear un poco por el tema de hidrocarbura en el departamento por eso por bueno no se dieron las condiciones el pueblo eligió y bueno ahí tienen su dirigente ahí tienen su representante y lo cual ninguno ninguno y eso lo digo bien ninguno se apersonó como para decir en qué podemos ayudar qué podemos hacer lamentablemente la provincia al departamento que tiene ya me dice usted que en la provincia los funcionarios desconocen totalmente la política petrolera sí obviamente y lo digo con con causa porque realmente han venido acá este dirigente han venido dirigente han hablado conmigo y realmente dijeron no saber nada de lo que es el tema de petróleo del hidrocarburo que realmente quería que lo orienten ese tema y bueno lamentablemente yo tampoco puedo avivar sonso esto es así si yo tengo la oportunidad de llegar cuando cada hora llegue pelearé por los derechos no la verdad que es vergonzoso lo que usted está diciendo parece que esto le va a dar mal a toda la gente que además hay sectores que se encargan por ejemplo minería de la provincia que tienen que ver en estos aspectos o sea ninguno tiene conocimiento en el tema estuvimos nosotros con el ministro de minería de Buenos Aires donde yo personalmente con nuestra comisión directiva le presenté el informe total de todas las cuencas de acá del departamento la habrá archivado no sé pero realmente nadie nos dio una respuesta y como le digo hay funcionarios que vinieron y prácticamente a pedir auxilio para ver cómo era el tema del petróleo porque realmente nadie lo conocía así como estaba un postulado gobernador a diputados a senadores y lamentablemente como le digo yo prácticamente trabajar con ellos a mí no me sirvió yo tuve una experiencia bastante buena con toda la gente pero bueno no tuve la suerte de llegar y espero que para la próxima elección si tengo la posibilidad de presentarme estaré presentándome bueno va a hablar ahora con los manifestantes que tienen para decir no simplemente ya me estoy yendo a mi domicilio ya pasé ya directamente el informe a Buenos Aires bueno mañana decidirán y yo quiero que haga bueno acabamos de dialogar con uno de los representantes de los gritos del gremio de los petroleros ¿no? y bueno dijo que hay una posibilidad entre otras cosas de hacer un paro ¿qué opinan ustedes de esto? sinceramente no creemos de que la solución para nosotros provenga de un paro la solución la tienen ellos no es necesario convocar un paro para que se movilice toda esta gente que no es de esta región y se nos entreguen esos puestos a nosotros nosotros creemos de que quizás el paro sea conveniente para los motivos de ellos pero para los motivos nuestros no el paro porque ahí dice que el problema pasa por una política nacional que le está afectando que las operadoras de la zona no realicen las respectivas inversiones con esto generan fuentes de trabajo si lo analizamos según sus palabras yo no entendería de que manera el operador está exigiendo de que venga gente a trabajar acá que no es de la región no entendería de que incidencia tiene la operadora en cuanto a que la gente que no es de acá no puede estar trabajando bueno también habló de hacer una especie de reemplazo que hay solamente gente de Mendoza que se van a ir realizando los reemplazos para que ingresen gente de acá de la zona eso sería bueno de que él antes de decirte la voz se lo diga a nosotros porque ese principio de la negociación o mejor dicho de la solución que ella nos tiene que dar no sé si con 5 iremos a poder darle satisfacción porque no somos 5 pero por lo menos sería el inicio de una solución pero hubiera sido más correcto de que hable con nosotros y él ponga esa intención por lo menos bueno muy bien después el resto de las declaraciones ¿cómo la tomaron ustedes? no, la verdad que yo no no estuve atento bien si que vos me podés ayudar en cuanto a lo que él te dijo porque hay algunos equipos que faltan trabajar o algunos equipos que si se dan la posibilidad de trabajo de estos equipos que va a existir la posibilidad de que ustedes puedan ingresar la verdad que esa es una noticia que no está confirmada todavía yo te pediría a vos de que cuando si tenés oportunidad de hablar nuevamente que te confirme a vos si hay fecha cierta porque nosotros hasta el día de hoy no tenemos una fecha cierta de cuándo van a empezar a hacer están paradas dicen están paradas por estas políticas nacionales inclusive acusó a los funcionarios del gobierno de la provincia de desconocer totalmente el tema petrolífero no hidrocarburífero aquí en la zona sí el origen de por qué está parada y cuándo se va realmente a reactivar todo esto yo no lo conozco muy bien pero yo lo que sí tengo bien en claro de que hasta el día de hoy no hay fecha cierta y desde el principio que nosotros empezamos a hacer reclamos nunca hubo una fecha cierta de cuándo iba a reactivarse todo y cuándo iba a haber la toma del trabajo que ellos vienen asegurando que va a haber y que todavía no la hay siga disfrutando lo mejor de su tiempo en El Burro con Julio Rojas y Anita día